Gracias por ser tan valientes y venir aquí. Y bueno, además un lujo y un placer porque el evento de hoy, la apertura de nuestro evento de hoy, bueno, pues no podemos estar en mejores manos. Así que os dejo con Mercedes Roldán, Subdirectora General de Museos Estatales del Ministerio de Cultura y Deporte que está aquí con nosotros. Bueno, pues muy buenos días a todos y a todas. Y como Subdirectora General de Museos Estatales me ha correspondido daros hoy la bienvenida y abrir este acto que celebra el primer año de existencia del proyecto Acerca Cultura en Madrid. La verdad es que para todo el equipo de la Subdirección General de Museos Estatales es un placer acogerlo y hacerlo en uno de los museos, el Museo de América, que tanto tiene que ofrecer en materia de inclusión social y de apertura a la diversidad. Hace algo más de un año, ¿verdad, Cristina? Nos pidió Cristina Arroyo una reunión en el Ministerio de Cultura y Deporte para compartir una buena noticia. Para compartir que la iniciativa Apropa Cultura, con una sólida y larga trayectoria en Barcelona, iba a aterrizar en Madrid bajo la denominación Acerca Cultura. Y la verdad es que en la Subdirección pensamos enseguida que debíamos sumarnos porque compartimos los objetivos y los principios inspiradores de esta iniciativa. Entendemos que los museos no son ya templos ensimismados, son más bien espacios, son ágoras abiertos al público, al encuentro, a la inclusión y, por supuesto, al diálogo con los agentes sociales. Nuestro compromiso es dar respuesta a las necesidades de la ciudadanía en su conjunto, pero muy especialmente de aquellas personas y colectivos que encuentran a veces dificultades para acceder al pleno disfrute del derecho a la cultura. Sabemos, aunque yo creo que nunca está de más recordarlo, que el derecho a la cultura es un derecho de todas las personas y que está de más demostrado que acceder a este disfrute incide de manera muy directa en el bienestar personal al tiempo que favorece la cohesión social. Guiadas por esta convicción, los museos estatales, concretamente los 16 museos que dependen de nuestra subdirección, vienen trabajando desde hace ya mucho tiempo para abrir sus puertas a la participación de las personas y colectivos cuyas circunstancias condicionan o limitan ese acceso. Quisiera citar, pero casi como pinceladas, algunas de estas iniciativas más recientes para que comprendáis hasta qué punto compartimos estos objetivos de Acerca Cultura. Quisiera mencionar en el Museo Nacional de Antropología la reciente colaboración que se ha establecido con Empower Parents, un proyecto de la Fundación ICO que favorece la accesibilidad a la cultura de familias con menores con el trastorno del espectro autista. O nuestra colaboración con el Alto Comisionado contra la Pobreza Infantil, a cuyos representantes agradezco también la presencia hoy, con quienes estamos colaborando en el proyecto Cultura que transforma y en concreto el Museo del Traje ha desarrollado el proyecto Diseñarte en los últimos meses. Queremos también mejorar la accesibilidad física. En este sentido, estamos procediendo a revisar, actualizar los recursos para personas con discapacidad auditiva y visual, así como reforzando también los recursos que mejoran la accesibilidad cognitiva. Disponemos de material de lectura fácil que estamos ampliando en otros museos. Y por supuesto, todo esto tiene que venir acompañado de la formación del personal que atiende al público en esos museos, para que cuenten con la formación necesaria, la sensibilidad y sean conscientes de la responsabilidad social que asumen los museos a la hora de atender a sus distintos usuarios. Con este mismo espíritu de acogida, hemos atendido también otras iniciativas, algunas de carácter más puntual, como ha sido la resolución de gratuidad en los 16 museos estatales el pasado mes de junio con motivo del Día Mundial del Refugiado. Como digo, son solo pinceladas de algunas iniciativas impulsadas desde la subdirección, pero a ello habría que añadir todos aquellos proyectos que cada uno de los 16 museos desarrolla. Y puesto que hoy nos acoge el Museo de América, además de dar las gracias por la acogida a su director, Andrés Gutiérrez Usillos y a todo su equipo, quisiera mencionar concretamente una exposición que este museo ha desarrollado en colaboración con la Asociación GIEGLIC para el Arte Inclusivo, titulada Miradas diversas, espontáneas a través de mis ojos, que es una muestra en la que se exponen los dibujos que personas con diversidad funcional han realizado sobre piezas de la colección. La podéis visitar en este museo, en la planta segunda del claustro, hasta el 17 de septiembre. Bien, creo que habéis podido comprobar esa proximidad en objetivos acerca a cultura, porque si bien es cierto que los museos tenemos experiencia y trayectoria en la programación cultural, desde luego necesitamos alianzas, necesitamos colaboraciones y sinergias para contactar, para hacer que esa programación llegue a los colectivos a los que va dirigida. Y para propiciar ese encuentro, me complace mucho anunciar hoy públicamente que vamos a sumarnos a la iniciativa de Acerca Cultura y que próximamente formalizaremos el convenio para integrarnos. No quiero terminar sin felicitar una vez más a Acerca Cultura y a todo su equipo por su proyecto. Dar las gracias por vuestra labor, por supuesto, a todas las entidades que día a día trabajáis para lograr una sociedad más justa y más cohesionada y que habéis asistido hoy a este acto. Y yo creo que todas las instituciones aquí presentes, las entidades, los colectivos, tenemos mucho que celebrar, porque un año de iniciativas como esta se traducen en muchos kilómetros de avance en materia de accesibilidad, igualdad, participación de las comunidades e inclusión social. Yo creo que es importante, por supuesto, no retroceder y por eso ojalá sean muchas las velas y sean muchos los años en que podamos seguir celebrando el poder transformador e inclusivo de la cultura. Muchas gracias. Muchísimas gracias Mercedes, muchísimas gracias por acompañarnos y además por facilitar que podamos estar celebrando nuestro primer cumpleaños hoy aquí en el Museo de América. Y por supuesto, también muchísimas gracias a Andrés, su director, y a su equipo, Alfonso y a Fernando, que nos han ayudado muchísimo y han facilitado muchísimo todo para que podamos estar hoy en este evento de cumpleaños. Y no solo tenemos hoy el honor de tener aquí a Mercedes con nosotros, sino que también se ha querido sumar alguien más a este evento de cumpleaños del que pocas presentaciones puedo hacer. Bueno, un honor y un placer que nos pueda acompañar hoy aquí Nacho García Vega, músico, miembro fundador del grupo Nachapop y vicepresidente de AIE. Hola, gracias Cristina y gracias Mercedes por vuestra introducción. Es un honor para mí intervenir en este primer aniversario del proyecto Acerca Cultura Madrid. Conozco el recorrido de Acerca Cultura en Cataluña, en Baleares. Son 15 años acercando la cultura a colectivos vulnerables y por eso quiero empezar dando las gracias, a título personal, a las personas que hay detrás de esta iniciativa por hacer lo que hay que hacer, que es por el esfuerzo y los recursos que destináis a ayudar a gente que precisa apoyo, dedicación, cariño y el estímulo de la cultura. Es una causa enorme hacer las vidas de estas personas más fáciles y más plenas. Como madrileño celebro que la actividad de Acerca Cultura en Madrid se asiente y tenga esa continuidad necesaria para dejar una profunda huella cultural, sonora, visual, en entornos de vulnerabilidad y de riesgo de exclusión social en nuestra región. Soy músico en activo, de hecho mi grupo está de gira en este momento y mañana actuamos en Alicante. También soy vicepresidente de AIE, que es la Sociedad de Gestión de los Artistas, Intérpretes y Ejecutantes de Música y quizás más importante en este contexto, soy miembro del Fondo Asistencial y Cultural de AIE, que es el comité que, entre otras cosas, entre otras actividades, gestiona ayudas directas a socios con dificultades de cualquier índole, concede becas, promoción a artistas de todos los géneros, colabora con asociaciones profesionales, festivales, salas y también apoya la labor de fundaciones y entidades como Acerca Cultura, que facilitan la participación de las personas en la vida cultural. Como músico, tengo la suerte de trabajar con una materia prima mágica, maravillosa. Para mí hacer música, crearla, componerla, interpretarla, es una satisfacción en sí. Cuando doy con el acorde que estaba buscando para redondear un estribillo o la palabra que es perfecta para coronar y darle sentido a la letra de una canción, pues noto un efecto inmediato y muy evidente en mi mente, un efecto sanador y muchas veces en mi cuerpo también. Cuando me subo a un escenario, la respuesta del público es para mí la prueba de que lo que provocó esa reacción terapéutica en mí se puede transmitir y contagiar. Por otro lado, de ese poder transformador y sanador de la música y de la cultura en general, evidentemente solo se benefician las personas que tienen la opción de conectar con esas determinadas expresiones artísticas. La conexión es la clave y el acceso a la cultura a todos los niveles es determinante. Sin ese acceso no hay valor transformador, no hay magia, no hay medicina para el alma. Siempre he pensado que la música por sí sola no tiene esa capacidad de curar a las personas, pero sí puede ser el catalizador que desencadene el definitivo proceso de curación, que provoque la reacción favorable en cadena. Los tratamientos médicos, programas de integración social, los apoyos emocionales a la soledad o a la dependencia, incluso los recursos económicos y logísticos, son de hecho mucho más eficaces y contundentes si las emociones sensoriales de las personas que reciben estas ayudas están suficientemente estimuladas, si su curiosidad cultural está despierta. Iniciativas como la de Acerca Cultura, orientadas a facilitar la conexión entre la oferta cultural y los colectivos con dificultad para acceder a esas diferentes propuestas culturales, es clave. Es fundamental que las instituciones y las empresas hallan en el terreno, apoyen y faciliten el desarrollo de proyectos de esta naturaleza. Toda la sociedad se lo va a agradecer. Yo creo que la mayoría de músicos, la mayoría de los músicos que he conocido en mi vida son personas comprometidas, creo que somos un colectivo solidario y que de una u otra forma siempre se puede contar con la música para mejorar vidas, para dar ese empujón o ese estímulo extra a personas que quizás más lo necesitan y que con frecuencia más lo agradecen. Recuerdo en 2015 un concierto que hicimos en Lorca para la Fundación Apandis, para la Asociación Apandis, que es la Asociación de Padres con Hijos con Discapacidad Intelectual de la Comarca de Lorca. Han pasado ocho años ya desde ese concierto, hemos hecho más de 150 conciertos probablemente desde ese y lo tengo en mente muy fresco. Recuerdo que toda la audiencia eran estos chavales con esta discapacidad y sus familias. Nunca he sentido tanta sinergia, tanta ida y venida de sentimientos, de emociones. Nunca he sentido tanto el éxito como con los aplausos y con las caras de esa audiencia aquel día en Lorca. Nunca lo voy a olvidar. Es decir, lo agradecen mucho, lo sienten mucho y además lo necesitan posiblemente más que nadie. Quisiera dedicar mis últimas palabras a reivindicar y poner en relieve el papel fundamental que juegan las sociedades de gestión colectiva de derechos de propiedad intelectual, como AIE, en el entramado cultural de cualquier país moderno y socialmente avanzado. Las sociedades de gestión son por vocación entidades socialmente responsables que actúan y se comprometen más allá de sus obligaciones legales, fomentan el acceso democrático a la cultura en distintos ámbitos, hospitales, centros de mayores, escuelas y además promueven la diversidad, la cohesión y el desarrollo social y cultural. En momentos críticos como los de la pandemia, en los que los músicos nos quedamos sin nuestra fuente principal de ingresos, que son los conciertos, el directo, AIE, como otras sociedades de gestión colectiva, reaccionó de forma ágil y efectiva, concediendo ayudas económicas, apoyando y asesorando a miles de sus socios, los más necesitados. Ninguna institución, plataforma de streaming, compañía de discos, ninguna empresa privada, estuvo a la altura ni actuó con la premura que las circunstancias pedían a gritos. No robo más tiempo. Felicidades a Cerca Cultura Madrid. Como representante hoy aquí de la cultura, os doy las gracias de nuevo por promover la conexión fundamental para facilitar el acceso a la cultura y aliviar de la mejor manera que existe los retos que muchas personas vulnerables y sus familias afrontan. Muchísimas gracias. ¡Rock and Roll! Muchísimas gracias, Nacho. Pues ya nos conocéis todos. Somos a Cerca Cultura Madrid y cada vez que nos hemos reunido con vosotros, cada vez que con humildad hemos ido a contaros lo que hacíamos, siempre hemos dicho lo mismo. Nosotros, nuestro objetivo, el trabajo que realizamos diariamente, lo único que buscamos es garantizar el derecho de acceso a la cultura a todas las personas. Y cuando digo somos, es porque somos, porque normalmente me sufrís a mí, pero nosotros somos un equipo. Un equipo que además estamos hoy aquí, todos de cumpleaños. Está aquí, por supuesto, el equipo, las tres personas sin las que este proyecto no podría ser posible. Javi, Inés, Allende, equipo directivo de Cerca Cultura y equipo impulsor de Cerca Cultura Madrid. Están, por supuesto, hoy aquí, pero tampoco me quiero olvidar de mis compañeras Jimena y Berta, que muchos de vosotros también las conocéis y sin ellas sería imposible que este programa pudiese salir adelante. Llegamos hace un año. Bueno, hace un año decidimos que este programa tenía todo el sentido implementarlo en la Comunidad de Madrid después de 16 años de trayectoria en Cataluña. Un programa que nació en el año 2006 en el Auditorio de Barcelona, donde buscaba la plena inclusión de todas las personas a través de la cultura, por ese poder transformador que tiene. En 2021, el programa se extendió a las Islas Baleares y desde julio de 2022, pues nosotros estamos aquí operativos. Y somos una red, porque este programa no sería posible sin el compromiso, sin la participación de entidades y programadores culturales y, por supuesto, tampoco sin la participación de las entidades sociales. En nuestro día a día y en colaboración con todos vosotros, lo que buscamos es eliminar esas barreras que, a pesar de todo lo que hemos avanzado, siguen existiendo a día de hoy para que muchas personas no puedan acceder, no puedan disfrutar de la cultura. Además, buscamos que la cultura sea ese canal, ese motor fundamental para las entidades sociales, para lograr sus fines de plena inclusión. Y, bueno, pues tendemos una mano a los programadores culturales para ayudarles a que la diversidad sea fuente también de innovación y de crecimiento para todo lo que hacen. Y cuando llegamos aquí, ¿qué os pedimos? Porque, claro, llegamos y os pedimos algo que muchos de vosotros recordaréis. A las entidades y a los programadores culturales os pedimos, por favor, que abriéseis la puerta de vuestros equipamientos, la puerta a vuestra programación, que facilitaseis que las personas en situación de vulnerabilidad pudiesen acceder a vuestra programación habitual. Y que, por supuesto, garantizásemos entre todos que tuviesen derecho a escoger, que siempre que quisiesen acudir a un espectáculo, a una actividad, pudiesen y tuviesen garantizado ese derecho, esa libertad a elegir. Y también os pedimos que eliminásemos entre todos esa barrera económica, esa barrera que a veces es la barrera más visible y es la que impide que muchas personas puedan acceder a la cultura. Pero también os pedimos un pequeño esfuerzo y un pequeño compromiso y que nos cedieseis una parte de vuestro tiempo para poder compartir un espacio de aprendizaje, un espacio de experiencias, porque muchas veces para eliminar las barreras, pues a veces hay que conocerlas, porque si no, no podemos actuar sobre ellas. Así que os pedimos que compartieseis con nosotros también vuestras preocupaciones, también vuestras expectativas, que empezásemos a trabajar juntos y a conocer y a ponerle nombre a todas esas barreras y empezar a poner también los medios para poder eliminarlas. Pero a las entidades sociales también vinimos a haceros un llamamiento. Os pedimos, por favor, que empezaseis a integrar la cultura y el arte como una herramienta estratégica dentro de todo lo que hacíais, dentro de los fines de vuestras entidades y de las intervenciones que hacíais con las personas con las que trabajabais. Os pedimos, por supuesto, que nos ayudaseis a convencer y acompañar a las personas a que traspasasen las puertas y a que pudiesen disfrutar de toda esta oferta, porque estaba ya y había muchos programadores culturales y muchas entidades que estaban esperando con los brazos abiertos a que estas personas realmente pudiesen estar en las butacas y habitando los espacios. Os pedimos, por supuesto, que nos ayudaseis a llenar el año de millones de reservas a una participación activa en todos los teatros, en todos los museos, en todos los conciertos, que nos ayudaseis a que esto fuese algo, una actividad diaria, semanal, para todos vosotros. Y, por supuesto, también os pedimos a que nos ayudaseis, a que os convirtieseis en nuestros aliados para seguir trabajando juntos en defender todos los derechos sociales y todos los derechos culturales de todas las personas. Y, bueno, yo creo que no lo hemos hecho nada mal. Es más, creo que lo hemos hecho muy bien y por eso hoy nos merecemos este cumpleaños. Gracias a todos vosotros, gracias a vuestro compromiso, gracias a vuestra implicación. Desde julio de 2022, 1.662 personas en situación de vulnerabilidad han podido disfrutar de este programa, han podido acceder y participar en las distintas actividades y programaciones culturales. Personas para las que participar en este programa y poder disfrutar de, por ejemplo, el teatro, han supuesto que ya tienen otras alternativas de ocio a las que hasta este momento no habían podido acceder. Personas también para las que ha sido su primer concierto, su primer festival, que de otra manera les hubiera sido invidiable poder estar ahí. Personas que gracias a este programa están reconectando con la ciudad y están pudiendo también conocer otras vistas de la propia ciudad que habitan. También participar en Acerca Cultura, participar en toda la programación que estáis ofreciendo, se supone para muchas personas poder conocer e interesarse por otros temas que dan respuesta a sus inquietudes. Y también, ¿por qué no?, conocer parte de nuestra historia, que es tan importante conocer de dónde venimos y a dónde vamos. Y, por supuesto, si algo tiene la cultura es que despierta el pensamiento crítico, porque todas las personas tenemos el derecho de poder conocer para poder luego tomar nuestras propias decisiones y nuestras propias conclusiones. Empezamos siendo unos cuantos que quisisteis uniros al programa, que nos quisisteis apoyar desde el primer momento, al que siempre que podemos os damos las gracias, porque sin vosotros hoy tampoco estaríamos aquí. Y cuando celebramos nuestro evento de presentación allá en el mes de noviembre, que muchos de vosotros ya nos acompañasteis en aquel momento, os anunciamos que el Museo del Prado había decidido adherirse al programa y esperamos que pronto se pueda empezar a ofrecer la programación, porque seguimos en esos trámites legales que también conoce Mercedes y que tenemos que, por supuesto, respetar cuando queremos colaborar con las entidades públicas. Pero en todo este tiempo la red se ha ido creciendo, no solo, por supuesto, las entidades con las que comenzamos, sino que, bueno, pues este año hemos podido disfrutar del Festival del Primavera Sound, de las exposiciones de la Fundación Telefónica, también se ha unido también la Fundación Psicobalema y Teleón y en los últimos meses incluso hemos podido hacer un pequeño piloto con el Teatro de la Zarzuela, con la Zarzuela de Luisa Fernanda y además gracias a SITEG España, pues bueno, pues los jóvenes beneficiarios de nuestro programa incluso han podido acceder a una danza contemporánea en el contexto de más feria. Pero no paramos aquí, seguimos trabajando, que es nuestra labor diaria. A partir de octubre podremos disfrutar tanto de la programación de la Fundación Mark como de la Fundación Canal, pero además también estamos muy contentas hoy de poder aprovechar este evento para anunciar que la Fundación SGAE se une al programa con toda la programación de la Sala Berlanga que se podrá disfrutar a partir de octubre. Por supuesto, no nos olvidamos tampoco de todas las entidades, centros y servicios sociales que nos habéis acompañado durante este año y que le habéis dado forma y sentido a todo este programa. Sin vosotros sería imposible haber llegado a este año de celebración. Y tampoco nos queremos olvidar, por supuesto, a unos grandes pilares que nos ayudaron cuando nosotros llegamos a la Comunidad de Madrid. El movimiento asociativo de la Comunidad de Madrid, del tercer sector, fue fundamental para ayudarnos a dar el conocer el programa y para ayudarnos a expandirlo y crear la CESCO, las entidades que forman parte de este movimiento. Así que muchísimas gracias porque sé que algunos de vosotros estáis aquí con nosotros y además muy emocionados también y muy contentos porque desde hace un mes somos además miembros de la red Alianza País Pobreza Infantil Cero del Alto Comisionado contra la Pobreza Infantil. María Jesús, muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros porque compartimos con vosotros, por supuesto, la convicción de que la cultura es la herramienta más potente para eliminar la pobreza infantil y para erradicarla. Y no queremos olvidarnos tampoco en este cumpleaños de nuestros grandes aliados y de nuestros grandes colaboradores. Fundación La Caixa, Fundación Daniel Inina Carasso y la Fundación Integral y ADKV han sido tres entidades que nos han apoyado desde el primer momento y que nos han ayudado durante todo este año a hacer más profundas nuestras raíces y a poder hacer nuestro trabajo con la convicción, con la tranquilidad y con la serenidad que necesitamos para que estos programas crezcan y sumen. Pero además de toda esta labor que vosotros ya conocéis, nosotros somos algo más. Nosotros como programa, por supuesto, que seguiremos trabajando para abrir las puertas a la inclusión a todas las personas en situación de vulnerabilidad, pero a lo largo del año este programa también tiene la intención y el objetivo de desarrollar otras actividades que sigan alimentando el programa y que además también ayuden a crear redes entre vosotros, entre las entidades culturales y entre las entidades sociales, que encontremos el tono, que encontremos el lenguaje común, que podamos hacer camino juntos, que es de lo que se trata, siempre con las personas en el centro. Por eso nos necesitamos los unos a los otros. A partir del mes de otoño vamos a empezar a desarrollar distintas actividades de las que, por supuesto, os mantendremos puntualmente informados. Habrá un encuentro entre programadores y entidades sociales. Nosotros nos haremos un lado y los protagonistas serán los programadores, las entidades culturales que os contarán de viva voz a las entidades sociales cuál es su programación y cuál es su propuesta para que la conozcáis de primera mano. Pondremos en marcha nuestro programa de formación Educa con el Arte, un programa de formación destinado a profesionales de la acción social y a la acción educativa para darles herramientas diarias vinculadas con las distintas disciplinas artísticas para que las podáis incorporar en vuestro día a día, en vuestro trabajo de intervención con las personas con las que trabajáis. También vamos a realizar unas jornadas de accesibilidad, inclusión y vamos a compartir buenas prácticas, muchas buenas prácticas culturales en inclusión que muchos de las entidades culturales que estáis aquí ya estáis realizando y lo que queremos es que las empezáis a compartir entre vosotros y que sean espacios de encuentro y de aprendizaje. Y también, por supuesto, no nos podemos olvidar de algo que creemos que es casi una responsabilidad para nosotros y es promover una campaña de sensibilización sobre los derechos culturales de las personas en situación de vulnerabilidad. Porque, como decía Mercedes, el acceso a la cultura es un derecho, pero muchas veces se nos olvida o muchas veces no es algo que todo el mundo conozca. Pues creemos que es nuestra responsabilidad también trabajar desde este foco. Y queremos aprovechar, porque estamos muy contentos y muy emocionados también de poder anunciarlo hoy, que nuestro programa de Educa con el Arte ya ha avanzado mucho, ya estamos casi en disposición de poder sacarlo a la luz, lo haremos en las próximas semanas. Pero este programa de Educa con el Arte, si algo tiene, es que se hace en colaboración con los miembros de la red. Es algo que está en nuestro ADN siempre, la colaboración. Para despegar Educa con el Arte, en la Comunidad de Madrid, este otoño, vamos a hacer tres sesiones, una destinada a la música, una destinada a la danza y una destinada al teatro. Ya tenemos fechas, pero lo que es más importante para nosotros, ya tenemos amigos y colaboradores que han querido también sumarse a este programa. La sesión de la danza estamos muy contentos de poder realizarla con la Fundación Psicoalema y Teleón, la sesión de música con Acción por la Música y la sesión de teatro con el Centro Dramático Nacional. Así que esto es el resumen rápido de este año de actividad. Y si hablamos de cumpleaños, necesitamos aquí arriba a todos estos amigos que nos habéis ayudado a llegar hasta aquí, que habéis hecho posible este programa. Así que me gustaría invitar, por favor, a Eugenia, a Fernando, a Almudena, a Alicia, a Marjorie, a Miguel Ángel, a Valerio, a Emilio y a Cristóbal, a que suban aquí con nosotros, porque queremos compartir con ellos también lo que ha sido para ellos este programa durante este año. Bueno, yo creo que son todos muy reconocidos y además me ha gustado mucho porque cuando habéis entrado por la puerta, muchos de vosotros os habéis empezado a saludar los unos a los otros sin necesidad de ningún tipo de intermediación ni de presentación, lo cual es maravilloso. Pero bueno, voy a hacer los honores de la mesa, por supuesto. Aquí a mi lado tengo a Fernando Delgado, director de producción del Centro Dramático Nacional. Marjorie Netange, directora de difusión y desarrollo de audiencias de la Escuela Superior de Música Reina Sofía. Cristóbal Sánchez, presidente de Solidarios para el Desarrollo. Miguel Ángel Pérez, del equipo de coordinación de la Fundación también. Estoy mirando por los apellidos porque no quiero meter la pata. Alicia Gómez, responsable de difusión y nuevos públicos del Museo ICO, área de arte de la Fundación ICO. Valerio Rocco, director del Círculo de Bellas Artes. Eugenia Cornide, maestra del taller del Centro de Rehabilitación Laboral Nueva Vida. Emilia Sánchez, usuaria del Centro de Rehabilitación Nueva Vida y usuaria del programa. Y Almudena García Martín, ya se iba a decir mal el apellido. Responsable del área socioeducativa, prevención de violencia y jóvenes progenitoras del programa ASPA de Opción 3. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Voy a comenzar por Fernando, que para eso le tengo aquí al lado. Yo creo que poca presentación necesita el Centro Dramático Nacional. Sois un espacio escénico referente, no solo en Madrid, a nivel nacional, pero además sois un referente en inclusión en cultura. Desde hace más o menos una década, habéis hecho una apuesta firme y arriesgada por la inclusión. Primero con un festival donde quisisteis visibilizar el talento de las personas con discapacidad y además reivindicar su rol y su papel dentro de los circuitos profesionales. Después, con una apuesta muy rotunda por la normalización y por la inclusión de los actores dentro de vuestras obras. Pero además sin ningún tipo de alerta ni llamada de atención al público. Y la tercera y la más arriesgada fue que fuisteis el primer espacio escénico público que se unió al programa de Acerca Cultura. Como director de producción, Fernando, ¿cómo vives tú? ¿Qué crees que a ti te aporta en tu labor poder trabajar con la diversidad y con la inclusión desde el minuto cero? Y si además sin ninguna corta pisa, yo diría. ¿Y cómo creéis que está vuestro público viviendo esta inclusión? ¿Creéis que os ha ayudado a fidelizar más al público, a conectar con otros nuevos públicos? ¿Cómo lo estáis viviendo y además trabajando desde el CDN, desde la parte de producción? Bueno, lo primero. ¿Se oye? ¿Sí? ¿Hola, hola? ¿No? ¿Están cerrando? ¿Alicia? ¿Ese funciona? ¿Ahora? Yo creo que sí. Este sí funciona. Sí, pues cambiamos. ¿Ahora? ¿Sí? Vale. Bueno, lo primero, dar las gracias a Cristina, a Acerca. Y, claro, ha empezado diciendo que lo más difícil para nosotros ha sido sumarnos los primeros a Acerca. Yo creo que era, en nuestro caso, lo más fácil porque era inevitable. Después de diez años haciendo, como decía Cristina, todo el trabajo que hemos desarrollado, era inevitable desde el sitio más positivo unirse a Acerca. También porque, además, conocíamos a todas las personas con cara, nombre y apellidos que estaban detrás de Acerca desde el principio. Les conocemos desde hace mucho tiempo y era inevitable decirles que no. A la pregunta que me hacías, claro, intentando mezclar un poco lo personal con lo profesional, que es algo inevitable, yo tuve la suerte, yo entré en el Centro Gramático Nacional justo en 2012 y fue en ese momento cuando empezamos a pensar qué se podía hacer con el trabajo por la inclusión, no solo de artistas, también de espectadores, de públicos. Ahí fue cuando arrancamos un festival que a mí, a nivel personal, empezó a mezclar las cosas. Me sirvió para, una palabra que voy a utilizar mucho en estos tres minutos, que no van a ser más pronuncios, para liberarme de muchos prejuicios, de prejuicios positivos y negativos, porque creo que muchas veces cuando desconocemos algo tenemos muchos prejuicios y a veces son tan malos los negativos como los positivos y a mí personalmente me ha quitado mil prejuicios y me ha hecho cambiar mi mirada de la discapacidad de una manera asombrosa que cuando no la conoces no sabes qué te puede pasar. Me ha servido también y nos ha servido desde el dramático para... Nos ha servido para valorar la excelencia artística, pensando siempre de que como un centro público con un nivel artístico alto tenemos que poner en nuestros escenarios siempre espectáculos, compañías, artistas que tengan la excelencia artística más exigible posible, intentando romper esa barrera que a veces nos pasaba al principio de vincular, asociar la discapacidad con lo no profesional, con lo amateur y es algo que durante estos años hemos conseguido romper y ahora, lo que decía también Cristina, al haber quitado las etiquetas que teníamos al principio, inevitablemente, son diez años de trabajo, al principio ese trabajo empezó con unas etiquetas que nos hemos ido quitando de encima y ahora ya la única etiqueta es la artística, la excelencia y creo que eso también a nuestro público le ha servido mucho. Para llegar al público creo que antes es inevitable hablar de lo que ha supuesto para nuestro equipo, para nuestro personal, para la gente que trabaja en nuestro teatro todo este camino de diez años. Ya nos hacen preguntas los primeros años, inevitablemente, todos nos hacíamos preguntas de qué estamos haciendo, cómo son estos artistas, qué pueden hacer. Ahora ya lo reciben con tanta naturalidad que creo que es casi la barrera que más orgullosos nos hace sentir del trabajo que hemos hecho en estos años, que nuestro propio personal ya no se pregunte qué pasa con las compañías y con los artistas que traemos, sino que estén todo lo contrario, deseando recibirlos y deseando que pasen este tipo de propuestas en nuestros escenarios, que aquí me pongo una pequeña medalla, creo que estos caminos que son muy de poco a poco, muy de sembrar, al final dan el fruto que están dando porque vienen de donde vienen y creo que ahora mismo estamos consiguiendo un resultado artístico. Creo que se está consiguiendo en pocos sitios en Artes Escénicas, pero al que hemos llegado por muchos años de trabajo y por el acompañamiento de mucha gente, muchas entidades que nos han ido dando la mano en estos años. Y por último, creo que al público le ha pasado un poco lo mismo que a todos nosotros, que han ido rompiendo barreras, quitándose prejuicios de encima, quitándose etiquetas y haciéndose un montón de preguntas que antes no se hacían porque no se enfrentaban a ciertas preguntas que ahora les estamos haciendo y la gente ve espectáculos nuestros y muchos les vuela la cabeza, dicho pronto y mal, porque se enfrentan una realidad que desconocían y cuando se les cuenta, desde dónde se les cuenta y cómo se les cuenta, la verdad que cambia mucho su mirada y están también deseando que pasen cosas en nuestros escenarios. Muchísimas gracias, Fernando. De nada. Pues pasamos con el siguiente amigo. Cristóbal, vosotros desde Solidarios para el Desarrollo fuisteis una de las primeras entidades sociales que se adhirieron al programa y además trabajáis con personas en situación de vulnerabilidad de muy diferentes contextos, desde personas que están privadas de libertad hasta personas en situación de sin hogar, personas en situación de pobreza, personas que están pasando también por alguna situación de enfermedad mental, personas mayores que están en programas de soledades no deseadas y para todas ellas habéis considerado que la cultura es una herramienta fundamental y que tienen que participar activamente en los espacios culturales. De hecho, vosotros ahora habéis tomado el programa no como algo puntual, sino es algo recurrente las salidas y las actividades de las que disfrutan vuestros usuarios a través del programa. ¿Por qué esta apuesta tan firme por vuestra parte, por la cultura y cómo os está ayudando a lograr los fines de vuestra entidad? Bueno, muchas gracias. No hemos tenido que hacer ningún esfuerzo, la verdad, porque nosotros nacimos a 500 metros de aquí, en una facultad en la Complutense, nuestro público desde el principio eran compañeros nuestros de universidad, han seguido siendo el ámbito universitario, nuestra cantera principal de conferencias, de ciclos, de cosas por el estilo, de artistas, incluso, pues es gente que viene del mundo de la universidad y si la universidad es algo, es difusora y expansora de la cultura en un sentido más allá de lo meramente educativo, docente, distente. Entonces, la verdad es que no hemos tenido que hacer un esfuerzo de ningún tipo. Nosotros en la cárcel, con personas sin hogar, con personas mayores en situación de soledad, en salud mental, en cualquiera de esos cuatro ámbitos en los que trabajamos, la cultura nos resulta, si tenemos que resumir en qué trabajamos, qué hacemos, nosotros nos relacionamos, hacemos que se relacionen las personas y de una manera prioritaria a través de la cultura. Con lo cual, vuestro proyecto nos está ayudando muchísimo. Nosotros llevamos actividades, manifestaciones culturales de todo tipo a las cárceles. El sábado este, lo estaba comentando, me fui a Almagro a ver teatro, pero por la mañana yo estaba en una conferencia de dos profesores universitarios sobre la historia de Madrid, sobre de dónde viene la etimología y no sé cuánto, en la cárcel de Navalcarnero. Pero nos parece una manera muy natural. Eso que decimos de una manera elevada y un poco histriónica a veces de la contemplación, la admiración. Pues la cultura lo que te da es la ocasión de que la gente flipe, de que la gente se ponga frente a un cuadro y flipe y diga, ¿qué hay detrás de este cuadro? Y mire a través de ese cuadro y mire a través de una obra de teatro y mire una pieza literaria a la que no tenía capacidad en su mente, en su imaginario. Y de repente tengas a doce internos leyéndose el Quijote a la vez y comentándolo y diciendo, soy capaz de comprender. Entonces, eso es la cultura. Entonces, desde la cultura, la relación social, la relación con el otro, la relación con la sociedad y, por lo tanto, la autoestima, que es una manera de cohesionarse uno consigo mismo, es decir, yo lo valgo, como lo de L'Oréal, lo valgo. O la cohesión social entre grupos, entre los grupos más extremos y más alejados de la sociedad. Ese tipo de cosas se formula de una manera muy natural y muy orgánica. No hay milagros. Lo vuestro, que la cultura, yo siempre digo, la cultura es lo más parecido a un milagro que existe. Porque habla de intangibles, porque habla de eternidades, habla de cosas inefables, habla de ese tipo de cosas, de simbolismos. Eso es lo más que nos podemos acercar a los milagros. Pues eso, cuando se pone en conexión con lo público, con lo social, pues es una situación ideal para poder seguir profundizando en nuestro voluntariado y en nuestra manera de hacer las cosas. Así que mil gracias por estar ahí. Vamos a seguir tirando de vosotras y, bueno, y contad con nosotros para lo que necesitáis. Gracias a ti, porque no se ha subido la autoestima. Si le podemos pasar el micrófono a Alicia. Alicia, lo nombraba antes Mercedes. Hace apenas dos semanas habéis celebrado el décimo aniversario de vuestro programa Empower Parents, que es un programa que habéis acogido desde el Acogisteis. Hace diez años en el Museo ICAO y en el que trabajáis con familias que tienen hijos y hijas con TEA para normalizar su presencia en los espacios comunes, por supuesto en los espacios culturales. En estos diez años habéis desarrollado una metodología propia de trabajo, pero además habéis iniciado también un camino de transferencia de vuestro conocimiento y de todo lo que habéis hecho para que otras entidades que quieran implementar ese programa y abrir sus puertas a la diversidad lo puedan hacer. Los niños con TEA son un colectivo bastante vulnerable. Además, comentaban algunos de los padres en vuestra jornada que les han llegado a echar de muchos sitios, lo cual impide, por supuesto, que puedan normalizar su día a día. Y vosotros como museo no tuvisteis ningún reparo, no tuvisteis ningún miedo a acoger a estas familias, acoger a estos niños y que transitaran y habitaran vuestro museo. Durante todo este tiempo y como profesionales de la cultura y como además museo que sois, ¿cómo ha cambiado la manera de programar que tenéis y de entender vuestro propio museo y vuestro propio espacio? ¿Y cómo creéis también que ha acogido vuestro público este programa y este y estos niños y estas y estas familias? Bueno, primero, feliz aniversario y gracias por invitarnos. Te tengo que contradicir porque sí hubo miedo, bastante miedo, pero gracias a que superamos esos primeros momentos, podemos decir que en Power Partners para nosotros estos 10 años ha supuesto un enorme aprendizaje en torno a la accesibilidad y sobre todo a la inclusión, porque era un poco el objetivo del proyecto que las familias fueran incluidas en un espacio museístico para permitir precisamente lo que comentaba Mercedes, ese derecho al ocio que reclamaban, porque era algo que formaba parte de sus vidas antes de tener a sus hijos y desde que el autismo hizo aparición en sus vidas, ese derecho al ocio y a la cultura desapareció. Ese aprendizaje para nosotros ha consistido en adaptar el espacio para lograr un espacio de encuentro, lo que ellos denominan conquistar espacio. Esas familias intentan conquistar los espacios museísticos con su presencia en las salas. Es un modelo participativo, lo que nos permite también variar un poco el modelo de mediación que habitualmente hacemos en los museos en los que el público únicamente está al final del modelo de mediación. En este caso está en todo el proceso, digamos, del proyecto. Y luego nos ha permitido también programar de una forma transversal. Es un programa que exige una adaptación milimétrica a los participantes y esa adaptación milimétrica la hemos utilizado para programar con el resto de actividades relacionadas con la inclusión y con la accesibilidad. Cuando luego nos hemos desarrollado, por ejemplo, el proyecto que tenemos de lengua fácil, la inclusión, digamos, de los distintos elementos símbolos a lo largo del recorrido de las exposiciones que tenemos en el Museo ICO, todas esas adaptaciones se han realizado para que esa inclusión, digamos, sea efectiva y esa visibilidad sea también muy efectiva. El hecho de haber incorporado o haber logrado incorporar en los contratos curatoriales, el hecho de que tienen que colaborar en la redacción de material para desarrollar esos discursos, ¿no? Expositivos, que muchas veces son muy complicados en lectura fácil, pues es otra de las adaptaciones que hemos realizado también de Power Parents. En relación al público, la verdad es que hemos tenido diversas respuestas, porque, por un lado, en toda la programación de accesibilidad que realizamos hay un contacto directo y visible, pues cuando hacemos actividades en lengua de signos, que es visible, cuando visitas la exposición y ves estos iconos de lectura fácil, que también es visible y da una visibilidad a la actividad que desarrollamos. Y luego hay una parte que es un contacto más invisible, que es cuando desarrollamos las actividades propiamente en el espacio del museo, ¿no? Destinadas a colectivos con discapacidad intelectual o las propias de Power Parents. Y aquí ha habido, pues, diferentes reacciones. Ha habido reacciones, ha habido respuestas en las que hemos despertado la curiosidad del público y entonces abiertamente nos han preguntado, ¿y esto qué es? ¿Y estos niños qué les pasa? Porque tenemos que tener en cuenta que el autismo tiene rasgos físicos, con lo cual no hay esa barrera, ¿no?, que posibilita la empatía como con otras discapacidades que puede ser, puede facilitar este tema. Y en otras ocasiones también hemos tenido quejas. Y las quejas, pues, yo creo que como hacemos todos, ¿no?, las hemos aprovechado como oportunidades, como oportunidades para hablar del proyecto, para hablar del autismo, para promover la empatía, para también potenciar la posibilidad de respuesta y la capacitación de nuestro personal de seguridad, de recepción y demás ante este tipo de respuestas. Con lo cual, pues, bueno, es verdad que son diez años y hemos tenido casos de todo tipo, pero en general la respuesta ha sido muy, muy positiva. Muchísimas gracias, Alicia. Que no pare ese programa. Seguimos con Valerio. El Círculo de Bellas Artes puede estar situado en uno de los mejores espacios de la ciudad. Tenéis una de las azoteas, yo creo, más envidiadas y sois un centro cultural de referencia. Durante todo el año tenéis una programación cultural inmensa, conferencias de cine, ciclos de conciertos, exposiciones, por supuesto, la famosa lectura continuada del Quijote que acogéis, ¿no? Y es verdad que, bueno, se ha convertido en un centro un poco de reclamo de turista madrileño, pero también de turista nacionalín. Pero desde que tú llegaste como director no te has querido quedar solo ahí, en un centro que solo programa, sino que a día de hoy el Círculo de Bellas Artes se ejerce como casa de Europa y tiene el objetivo de promover también el pensamiento crítico de los ciudadanos, de la sociedad y también de estrechar los lazos entre los países miembros de la Unión Europea. Como entidad que os adheristeis al programa, ¿qué conclusiones nos puedes compartir de cómo la presencia de personas con sus distintas necesidades y con sus distintas características puede fomentar la tolerancia y la cohesión social dentro del territorio? Bueno, muchísimas gracias. Es un placer estar aquí. La verdad, me parecía muy importante estar, así como desde el principio apoyamos de manera entusiasta esta iniciativa. El Círculo llevaba ya muchos años comprometido con iniciativas en las que la cultura podía apoyar a personas en situación de vulnerabilidad a través de Círculo Solidario, que mi compañera Carla, que también está aquí en el público, lleva años impulsando. Pero es verdad que entrar en esta European Alliance of Academies, en esta unión de 70 instituciones culturales europeas como Casa de Europa en Madrid y en España, nos hizo ver que necesitábamos algo muchísimo más estructurado y algo, además, adaptado a todas las formas de programación de las que has hablado, desde el cine, las artes escénicas, la música, las exposiciones, y ahí fue cuando llegasteis vosotras y nos ofrecisteis la posibilidad de incorporar toda la experiencia de la propia cultura a un centro tan diverso y tan plural como el nuestro. Y me gusta pensar que el Círculo puede ser un buen banco de prueba, justamente por esa diversidad para llevar a cabo estas estrategias de una manera muy eficaz. Nosotros, como has dicho, estamos a favor de maximizar ese poder transformador de la cultura, somos una entidad privada sin ánimo de lucro, pero creemos fuertemente en lo común, en ese concepto de lo común en el que todo el mundo tiene que tener presencia. No puede haber igualdad de derechos sin una atención a la diversidad. Y esa diversidad necesita una protección muy contundente. Entonces, si queremos realmente una sociedad más igualitaria, más libre y más justa, también las instituciones culturales tenemos que mojarnos. También un edificio como el Círculo, proyectado en 1921, con todas las barreras arquitectónicas, tiene que hacer esfuerzos para ser accesible, no solo desde ese punto de vista más físico, aunque también, sino también en todas las riquezas de su programación. Así que somos nosotros los que os damos las gracias por darnos ese impulso y, desde luego, seguiremos siendo vuestros colaboradores, no sé si los más entusiastas, porque aquí seguro que hay pelea, pero entre los más entusiastas, sin duda. Muchísimas gracias, Valeria. Eugenia, desde el CRL Nueva Vida trabajáis con personas que tienen enfermedad mental crónica y sois un centro dependiente de la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid. Además de prestar los servicios y de ayudar a las personas en la parte de inserción laboral, también destináis muchos recursos a garantizar su normalización para el acceso y participación en el ocio, lo cual incluye el acceso a la cultura. Es verdad que en los últimos tiempos se han derribado muchos tabús de salud mental y es un tema que ahora es muy relevante y está a la orden del día, pero, sin embargo, como sociedad aún nos falta mucho conocimiento para poder realmente ser apoyo a las personas que están pasando por una situación de enfermedad mental. Precisamente, y esto lo que provoca es que siga habiendo estigmas a día de hoy. Precisamente vosotras tenéis un proyecto maravilloso, el proyecto Chamberlain, que lo que busca es visibilizar y sensibilizar acerca de la esquizofrenia. Desde vuestra experiencia y teniendo en cuenta también que lo mismo que Cristóbal, que desde que os adheristeis al programa creo que son más de 20 reservas, más de 20 actividades ya en las que han participado vuestras usuarias, ¿qué creéis que aporta la participación en cultura para construir y fortalecer el proyecto de vida de las personas con salud mental? ¿Y cuáles son los estigmas que todavía existen y que deberíamos derribar como sociedad? Bueno, pues lo primero, felicitaros, que nos hace mucha ilusión estar compartiendo con vosotros este primer año en el que casi nos hemos sumado desde el principio. Es verdad que la participación está siendo muy alta desde nuestro centro y viendo la estadística que no la conocía, el colectivo de salud mental yo creo que es de los que más está utilizando este proyecto. El colectivo de personas con discapacidad ecosocial es un colectivo que está especialmente estigmatizado, como dices, ¿no?, que es muy vulnerable y que aún, aunque comentas que es verdad que está teniendo mucha relevancia el tema de salud mental, todavía es muy desconocido. Cuando creamos el proyecto Chamberlain, hace ya unos años, este proyecto nace con la idea precisamente de dar a conocer, de informar y sensibilizar sobre las enfermedades mentales, en especial sobre la esquizofrenia y especialmente a la población más joven, ¿no? Bueno, pues este proyecto toma su nombre de Judith Chamberlain, que fue una psiquiatra activista y afectada ella misma en primera persona por un trastorno mental. Y ella decía que detrás de las etiquetas y los diagnósticos hay personas de carne y hueso que no son distintas de las demás y que quieren las mismas cosas básicas de la vida, ¿no? Bueno, pues estas cosas básicas de la vida no son ni más ni menos que poder acceder y disfrutar de sus derechos como ciudadanía, ¿no?, como ciudadanos y ciudadanas. Y hacerlo a través del desempeño de roles que sean valiosos para sí mismas y para la comunidad, ¿no? Y aquí, pues, claro, está la inclusión social, la participación ciudadana, el empleo digno y de calidad y yo creo que otro de los pilares que aquí es donde yo creo que vosotros entráis a cubrir, ¿no? Y desde aquí agradecemos a todas las entidades que también os sumáis porque entendemos que es muy importante que es poder disfrutar también de un ocio que sea rico, que sea normalizado, que sea accesible y asequible como el que estáis proponiendo, ¿no? Entendemos que poner en primera línea, como se está haciendo desde este proyecto, la diversidad y la cultura nos enriquece a todos como sociedad y, por supuesto, que forma parte, ¿no?, o contribuye a los procesos de recuperación y a los proyectos de vida de las personas afectadas por un trastorno mental. Muchísimas gracias. Emilia. Yo creo que puede ser de las usuarias del programa que más, a las que has ido a más actividades, conciertos, al teatro, a las exposiciones, has subido también a la azotea del Círculo de Bellas Artes, ¿no?, también. Así que, bueno, te agradecemos enormemente que quieras estar hoy aquí con nosotros, que hayas podido venir a este primer aniversario y que quieras compartir con nosotros tu experiencia y tu testimonio porque este programa solo tiene sentido si las personas para las que trabajamos, pues, desde luego, lo disfrutáis y, además, os ayuda a garantizar todos vuestros derechos. Así que, bueno, pues, nos encantaría a todos escuchar qué supone para ti o cómo vives tú estas salidas y estas experiencias de Acerca Cultura. Vale. Muchas gracias a todos. Yo he asistido a teatros, conciertos de música clásica y museos, me permite estar activa, relacionarme, me aporta estados emocionales que me permiten hacer que olvide los problemas durante la función, me genera felicidad, autoestima, establezco vínculos de amistad con otros compañeros y estamos totalmente integrados durante la función. Muchísimas gracias por estar aquí y por compartirnos lo que sientes porque es el motor que nos va a impulsar a todos para seguir trabajando. Gracias. Marjorie. Vuestra escuela acaba de celebrar el 30 aniversario desarrollando talento y acercando la música a la ciudadanía, que es vuestro logo, vuestra misión. Si hablamos de diversidad, vosotros sois un buen ejemplo de ellos. El único criterio que vosotros tenéis para acoger a los alumnos en la escuela es el talento, es el único criterio que hay. De hecho, sus estudios son gratuitos para ellos, para que no haya tampoco ninguna barrera económica. A cambio, ellos le devuelven a la sociedad una parte de lo que la sociedad les da. Durante todo el año, ellos hacen conciertos a los que cualquier persona puede ir a vuestro auditorio a disfrutar y a escuchar a los alumnos. Pero además, en uno de vuestros máster tenéis una asignatura de emprendimiento social donde hacéis que los alumnos salgan un poco de ese rol de artista, de músico y que se sitúen como motores de transformación social y muchos de ellos acaban desarrollando proyectos donde llevan la música a personas en situación de vulnerabilidad. Por una parte, ¿cómo crees tú que los alumnos, la formación que les dais, esta asignatura, estos proyectos sociales, les cambia un poco el rol de convertirse ellos también en garantes de los derechos culturales de las personas? Y desde vuestra adhesión al programa, que más de 100 personas han participado en vuestros conciertos, ¿qué datos nos podrías tú compartir de cómo la música beneficia o afecta a las personas en situación de vulnerabilidad y cómo las ayuda? Muchas gracias, Cristina, por contar con nosotros en el programa, en esta mesa y por explicar también lo que es nuestra misión. Entonces, en la Escuela Superior de Música Reina Sofía formamos jóvenes músicos. Estos alumnos que menciona Cristina, para que entendáis, son estudiantes, tienen 18 o 25 años y además de desarrollarlos como grandes intérpretes, para nosotros es muy importante su desarrollo integral como ciudadanos y por eso la diversidad y la inclusión forman parte también de los valores que les transmitimos y de su plan de estudios. Entonces, efectivamente, tenemos un programa de emprendimiento e innovación social desde hace siete años en el que los estudiantes pueden crear un proyecto. Les damos un presupuesto, les damos un tutor y durante un año completo van a poder crear lo que quieren. Y en ese momento, muchos de ellos aprovechan para crear un proyecto de impacto positivo para personas en situación de vulnerabilidad. Entonces, a lo largo de estos años han podido colaborar con muchísimos colectivos, personas mayores, niños con TEA, mujeres víctimas de violencia de género, en hospitales, en residencias de mayores, etc. Y lo hacen de una forma muy humilde porque hay que tener en cuenta que son músicos muy jóvenes pero ya dotados de un gran talento y muchas veces han empezado con su instrumento a los cuatro años y han dedicado muchísimo tiempo en su instrumento. No siempre son conscientes de las realidades sociales y eso es lo que queríamos romper. Por eso hemos introducido ese programa. Entonces, cuando digo que lo hacen con humildad es porque les interesa de verdad entender las características del colectivo para el que van a trabajar. Hablan con los educadores, hablan con los psicólogos, hablan con las enfermeras, para luego diseñar un proyecto que responda a esas necesidades especiales. Y para muchos de ellos estos proyectos son su primer acercamiento con la diversidad, temas de inclusión social y para algunos se quedará como un proyecto puntual pero esperamos que lo lleven en su corazón luego a lo largo de toda su carrera como músico. Pero para algunos de ellos de verdad es una transformación total e incluso algunos deciden dedicarse profesionalmente a proyectos de este tipo. Y tenemos cada año antiguos alumnos que salen y que entran, por ejemplo, en la Academy for Impact Through Music que es un programa de formación para jóvenes músicos que quieren dedicarse a proyectos sociales. Entonces, nuestra manera de ver las cosas es eso, fomentar el cambio sistémico con ese desarrollo de habilidades de los alumnos para poder fomentar la integración social. ¿Y por qué funciona? Porque además de ese programa de emprendimiento, además de nuestra participación con Acerca Cultura, realmente llevamos 30 años con esto en nuestro ADN y en todas las patas de nuestra actividad. La diversidad y la inclusión la tenemos en el personal. Colaboramos con una entidad que nos ayuda a incorporar personal con discapacidad. Somos pequeños, somos 50 personas, pero tenemos una persona integrada con discapacidad. Y además, como lo hacemos en el marco de ese acompañamiento, todo el personal recibe una formación sobre personas neurodivergentes para saber acompañar a nuestro compañero, que en concreto nos acompaña en todo el proceso de digitalización de la Fundación con la implementación de una plataforma digital muy potente. Entonces, en el personal. Luego, la diversidad e inclusión entre los artistas. Y de nuevo, igual que colaboramos con Acerca Cultura, tenemos otras alianzas. Colaboramos con la Fundación Grupo Sifu, que fomenta la inclusión de los artistas con discapacidad. Ahora mismo tenemos un programa de verano en la Escuela Reina Sofía, con una joven pianista invidente de 12 años, un niño con tea que toca el chelo que tiene 16 años, y siempre intentando aportar ese acompañamiento. Y entonces, además del personal de los artistas, el tercer eje, por supuesto, es el público. Y eso es lo que conseguimos con vosotros, también con otras alianzas que tenemos. ¿Y cuál es el resultado? Me pedías datos también. Pues justo este año hemos hecho unas encuestas entre nuestros estudiantes y antiguos estudiantes. El 94% de los antiguos alumnos consideran que en su carrera como músico están teniendo un impacto social positivo. Y el 85% de nuestros alumnos consideran que el hecho de que la Escuela Reina Sofía tenga programas sociales de inclusión y de diversidad es un eje muy diferenciador entre otras escuelas de música o conservatorios. Entonces, vemos que en nuestros primeros grupos de interés pues eso está valorado y funciona bien. Lo que no tenemos son datos de cómo eso funciona con el público, pero nos encantará porque nos estamos dedicando muchísimo a medir el impacto de todo lo que hacemos. Muchísimas gracias. Yo creo que estamos todos locos por poder medir y por poder tener datos de cómo realmente lo que hacemos beneficia o impacta a nivel psicosocial y psicoemocional. Ya nos uniremos entre todos para buscar la manera de hacerlo. Miguel Ángel, la Fundación también se creó en el año 2011 para el 2001. Os he quitado 10 años de antigüedad. En el año 2001 para promover la inclusión de personas con discapacidad a través de la práctica del deporte. Vosotros usuarios pueden disfrutar de cualquier actividad acuática, del esquí, del baloncesto, del pádel, con vosotros no hay límite de ningún tipo. Y un día nos llamasteis y nos dijisteis que queríais adheriros al programa porque algunos de vosotros usuarios habían empezado a reivindicar que su ocio, aparte de dedicarlo al deporte, que ellos querían empezar a dedicarlo a cultura y poder acceder a actividades artísticas y culturales. ¿De dónde nace esta reivindicación de vuestros usuarios, de las personas con las que trabajáis y qué feedback estáis obteniendo de ellos, de los que están participando? Bueno, muchas gracias. Está rodeado de instituciones y entidades con tanto peso y con tanta pasión que se nota cuando cada uno habla de su proyecto. Pues gusta estar rodeado de estas personas, así que nada, gracias a todos. Bueno, a ver, esto para nosotros el deporte es una herramienta. El deporte, como el planteamiento que hacemos, es que el deporte sirve para eliminar barreras psicológicas, personales y de la sociedad. Y de todo el mundo cuando ve a una persona con discapacidad realizando algún deporte, dice, jo, esto tiene un valor extra, no solamente está la parte puramente deportiva, sino la cuestión organizativa. En el caso de una persona con discapacidad física, pues es bastante compleja, ¿no? Cuando uno quiere hacer un deporte, necesita una silla, no sé qué, cómo la llevo, cómo hago... O sea, la gente que hace un deporte, que tiene con discapacidad y hace un deporte, de manera regular suele ser gente con mucha implicación en lo que hace y que le gusta moverse, que quiere tener una vida activa, que quiere sentirse parte de la sociedad como uno más y realizando actividades como podemos realizarlas cualquiera sin discapacidad. Entonces, nosotros, desde el comienzo del año 2001, siempre la parte cultural estaba por ahí rondando. Por ejemplo, nosotros hacemos el Camino de Santiago, en bicicleta, y hacemos un recorrido, pero también hacemos una parte de visita cultural. Cuando uno está allí en Santiago, pues claro, la gente tiene interés por la cultura. Y más en España, que tenemos un montón de rincones que los que visitar y aprender. Entonces, esto era una demanda habitual, ¿no? Cada vez que hacíamos algún tipo de actividad, implementar la parte cultural de una manera, pues, lo más natural y facilitárselo a la gente. Entonces, cuando descubrimos acerca cultura, pues fue como, espera, que me está diciendo que te ayudan a encontrar cosas que muchas veces tú no sabes lo que hay porque estás en tu propia burbuja de otra serie de acciones, y de actividades y de instituciones. Y es que resulta que hay un montón de cosas ahí que uno no sabe, independientemente del acceso económico, que era uno de los factores, otro era el de divulgación. Es que, efectivamente, para nosotros, la propia plataforma de acerca cultura es necesaria porque nos hace saber, pues eso, que hay conciertos, que hay proyectos, que hay un montón de cosas. Entonces, es fundamental. Sobre todo la gente, nosotros lo que entendemos y el valor, quizás, que esto tiene, es el desarrollo integral, ¿no? Que, al final, pues, todos tenemos distintas facetas y la parte cultural gusta muchísimo. O sea, la respuesta de la gente, nosotros hacemos un seguimiento muy personal, o al final vamos con grupitos pequeños, y siempre, pues, oye, según sales el mismo día, ¿quién se quiere tomar algo? Y siempre quieren todos. Vamos a hablar, oye, ¿qué os ha parecido? ¿Os ha gustado el guía? ¿Os ha gustado el sitio? Tal, por poder repetir, por venir más veces. Entonces, vemos que la gente tiene una respuesta al ámbito cultural. Luego, también se hace de manera oficial, por correo, pero la que funciona mejor es la de después. Pero, bueno, sí que vemos que hay una respuesta y unas ganas de la gente por hacer cosas, que las personas con discapacidad, cuando van en una actividad bastante, pues, organizada, en nuestro caso, se sienten con mucha seguridad del sitio en el que van, sabe que va a ser accesible, que va a haber una persona pendiente si necesito algo. Es decir, que no es me voy a la aventura, como muchas veces pasa, que uno va y dice a ver qué me encuentro, cómo está el bordillo, si el baño o la puerta me da o no me da. Entonces, para nosotros es una forma de implementar nuestros proyectos. El deporte, para nosotros, no es un objetivo, sino que es una herramienta, así que entendemos que la herramienta cultural también nos ayuda a conseguir el objetivo, que es la integración, la inclusión, sobre todo, más allá del nombre o las palabras que utilicemos, creo que sobre todo el desarrollarnos como persona. Y para eso el deporte es una herramienta fundamental y la cultura, pues, como ha dicho el compañero Cristóbal, creo que es lo máximo. El pequeño milagro, me ha gustado. La forma de utilizar la cultura, pues, eso, para que nos transforme, para que nos cambie. Y nada más y muchas gracias a todos. Almudena, te toca, por fin. Desde el programa ASPA, en el que colaboráis con el Ayuntamiento de Madrid, trabajáis con jóvenes que están en situación de vulnerabilidad de todos los distritos de Madrid. Y los programas que implementáis, bueno, pues, son para darles ese apoyo y esos recursos socioeducativos, pero también para trabajar con ellos, bueno, pues, ese proceso, ¿no?, a la vida adulta y esa autonomía. Pero desde hace un año habéis puesto en marcha un programa que se llama Jóvenes con Arte, donde, concretamente, uno de vuestros objetivos es trabajar el arte como herramienta para expresar las emociones y no solo desde el punto de vista de la creación, sino también desde el punto de vista de públicos, ¿no? En una etapa tan compleja como puede ser la adolescencia, ¿no?, donde todos tenemos tantos miedos, tenemos tantas incertidumbres, muchas veces ni siquiera encontramos cuál es nuestra posición en la sociedad o nuestro encaje, ¿no? ¿Cómo consideráis vosotros que el acceso y la participación en la cultura puede ayudar a estos jóvenes y no solo desde la parte de creación, sino garantizando su acceso pleno a toda la oferta cultural y considerarlos como públicos de pleno derecho? Pues, mira, llevamos toda la mañana hablando del poder transformador de la cultura y para la población joven es igual. reforza su autoestima, reforza su autoconcepto, les permite contactar con un grupo de iguales con sus mismos intereses, con sus mismas inquietudes, les permite conocer la ciudad. Nuestros colectivos, sobre todo, no suelen salir de sus barrios. El ofrecerles una oferta cultural, un ocio saludable, hacerles que salgan de sus zonas de confort y coger una renfe, un metro e ir a un círculo de Villas Artes, por ejemplo, pues ya es todo un reto y un poder transformador de esa cultura. Hablaba antes Nacho García Vega del romper cadenas. Para nuestros chicos y nuestras chicas también es muy importante todo esto porque son chicos y chicas en riesgo social, sus familias no han podido tener como prioridad esa transmisión de la cultura, ese poder participar de espacios de ocio culturales y artísticos. Y el mostrarles espacios como un cine, como un teatro, como un museo, hace que la cultura vaya entrando, que el mundo artístico vaya entrando y como espectadores y espectadoras vayan viendo que la ciudad les ofrece unas posibilidades de ocio diferente y también despierta ciertas inquietudes y un punto de vista crítico que también nos parece fundamental. El poder expresar su situación personal, cómo está su barrio, cómo está su escuela, a través del arte. Nosotros, como decías, hace un año que tenemos la suerte de poderles acompañar a través del proyecto de Jóvenes con Arte, que pertenece al programa para el Ayuntamiento de Madrid, a través de cinco disciplinas. Acabamos de tener hace poquitos semanas la muestra final, donde a través de la escritura nuestros chicos y nuestras chicas han creado su propia novela. En interpretación han puesto en escena pequeños monólogos donde se han tenido que aprender un texto, donde han tenido que enfrentarse a un público. En música han compuesto sus propias canciones y han aprendido a tocar instrumentos partiendo de cero, sin conocerlos, y han defendido un ukelele, por ejemplo. En dibujo han desarrollado el logo. Acabamos de tener una mesa con donde han participado el Ayuntamiento de Madrid, diferentes empresas colaboradoras para mujer, madre, trabajadora, porque tenemos una línea de intervención con jóvenes progenitoras y el arte también es fundamental para ellas. El poder acercar a un público juvenil e infantil al arte desde una edad tan temprana es fundamental. Y luego tenemos otra línea de intervención que es la línea laboral. En un primer momento, cuando generamos la idea del proyecto de jóvenes con arte, no nos planteamos el arte como algo laboral, como un objetivo en sí, pero es verdad que, bueno, fortalece las habilidades blandas que se llaman para toda la inserción laboral, toda esa capacidad de comunicación, de saber estar, de enfrentarse al otro, pues todo eso se va trabajando y hace que colaboren en todas esas competencias laborales que nosotros luego podemos llevar a las empresas. Y tenemos también, además, desde hace cinco años participamos en la alianza junto con el Ayuntamiento de Madrid, Matadero y el Banco Sabadell de Dentro Cine. Y durante un año 15 chicos y chicas se forman en todo lo que es producción cinematográfica, desde la producción, las luces, la interpretación. Y de ahí, gracias a un convenio con Netflix y Movistar, tenemos alías profesionales, tenemos chicos y chicas participando en diferentes series que se están viendo ahora mismo en televisión, bien como actores o actrices o todo en el tema de iluminación, de producción y es una suerte para nosotros. Entonces, me dices, ¿qué aporta el arte? Todo. Lo aporta todo, desde el grupo de iguales, el salir del barrio, un autoconcepto mejor, un poder expresarse y luego ya la punta también pues sería toda esa inserción laboral que facilita. Muchísimas gracias. Para terminar, la mesa redonda y como estamos celebrando un cumpleaños, pues en los cumpleaños siempre se le desea feliz cumpleaños a la gente como muchos de vosotros nos habéis deseado, ¿no? Pero realmente cuando deseamos feliz cumpleaños lo que estamos pensando es en la fiesta del año que viene que los cumpleaños se repiten todos los años. Pero a mí me gustaría que esta mesa también sirviese un poco como vuestro deseo, vuestra petición de vosotros hacia nosotros, vuestra reivindicación. Así que me gustaría daros el micrófono sin ningún orden y ninguna presión por si alguno de vosotros nos queréis pedir, desear algo. Como hay un micrófono por aquí, paso otro por aquí. Bueno, yo que seamos muchos más el año que viene tanto aquí arriba como allá abajo. Aquí arriba nos llevamos a cada año. Eso puede ser. Pues yo os desearía que esta sala el próximo año esté también llena de medios de comunicación, de cámaras de televisión porque esto hay que darlo a conocer. El programa que hacéis Cristina de Varas es único, es muy potente, de muy buena calidad y hay que darlo a conocer. Y como somos más de 150 entre las entidades sociales y culturas es a participar que nos responsabilicemos también cada uno de apoyaros en esa labor de difusión. Bueno, yo os deseo lo que le deseo a cualquiera que quiero, organización o persona, que crezcáis o os desarrolléis dentro de unos percentiles sanos, sin milagros, de manera muy natural y muy orgánica, que vayáis creciendo, que nos ayudéis, que os ayudemos dentro de un mundo con unas organizaciones y con unas administraciones cada vez más sensibles, donde la diversidad no sea algo opuesto a la cohesión social, un mundo analítico, un mundo donde se reflexione, donde se profundicen las cosas, donde el conflicto intelectual no sea un problema, donde ese tipo de cosas nos ayuden a que la censura y la cancelación no tengan lugar. Y entonces, en ese mundo, me gustaría veros dentro de un año y en el futuro lejano. Bueno, yo voy a tener mucho amor, le voy a pedir tres deseos como al genio de la lámpara. Sobre todo pensando en proyectos o líneas o ideas simplemente por lanzar. El tema de visitas guiadas a museos, sobre todo pensando en el Museo del Prado, quizás como el pináculo de todo esto, pero bueno, en cualquier otro sitio. Que no se tratase de visitas puntuales de un día o una hora y media, porque la gente se queda siempre con es que no hemos ido a ver esto, no hemos ido a ver lo otro, me falta eso. Sino que a lo mejor la visita tenga un pack de dos, tres visitas, las que se consideren según el sitio, que te dieran una visión global y que el que realmente quiera conocer un museo lo conozca. No se quede con que me ha faltado, pues eso, pensando en el Prado que lo hemos hecho alguna vez, es que vas hora y media y es que no ha visto ni evidentemente ni una décima parte, pero que de alguna forma tuviera un poquito más de continuidad ese tipo de visitas. Luego, otro tipo de cosa interesante que la gente nos arregla muchísimo es el tema de conciertos de todo tipo, que exploreis cualquier vía, de cualquier tipo de música, de cualquier tipo de ambiente, que la gente el tema de conciertos le gusta mucho. Y luego ya también el ámbito del cine, pues también es otro ámbito cultural que también interesa mucho a la gente y que si le damos, no solamente por la cuestión económica, que también es, sino el tema de la seguridad, de vas a estar en una plaza en la cual, en una butaca, que te vas a poder pasar de tu silla a la butaca y vas a poderlo ver de una manera digna, no en la primera fila como suele pasar en muchos sitios. Entonces quizás seleccionar aquellas salas que sepas que funciona, que el acceso está en un lugar adecuado, que vamos a ver, que el personal tiene un mínimo de conocimiento de, oye, aquí viene un grupo, que ellos se gestionan o necesitan esto o necesitan lo otro. Entonces quizás esa sea otra vía y ya está, que nada hay que pedir tanto. Bueno, desde el Museo ICO deseamos que el próximo año Acerca Cultura siga acercando esa diversidad de los no públicos o lo que hasta ahora eran no públicos para nosotros, que ha sido uno de los grandes descubrimientos, ¿no? Esos colectivos con los que no habíamos trabajado hasta ahora y que hemos visto que tienen un gran interés por lo que hacemos y que está funcionando muy bien, así que esperemos que sea posible. Pues desde el programa ASPA os felicitamos os agradecemos que os animarais hace un año a veniros para Madrid porque mirábamos a Acerca Cultura con deseo, así que os agradecemos de verdad el que estéis y que cumpláis muchos años más como se dice, ¿no? Y yo me uno a los tres deseos. Por un lado, hablábamos antes de subirnos aquí que es verdad que somos muchos colectivos diferentes con necesidades diferentes, pero pues yo tiro para mis chavales y os pediría una variedad de horarios. Hay una oferta muy atractiva dentro de Acerca Cultura que pues por los horarios nosotros, nuestros chicos y nuestras chicas pues no pueden acceder porque a las ocho de la tarde pues les estamos recogiendo y llevando más a sus barrios que pudiéndoles acercar por ejemplo a un concierto. Animaría a poder plantear pequeños talleres o seminarios de las diferentes disciplinas artísticas donde los chicos y las chicas pudieran conocer de qué va eso y si les interesa pues animarse a formarse o a participar en otros foros. Y por último, animaría también a buscar programación infantil para esas jóvenes progenitoras que os hablábamos antes que puedan acercarse con sus hijos y con sus hijas a espacios culturales y artísticos para que vayan sembrando esa pequeña semilla del interés por lo artístico del disfrute con sus hijos y con sus hijas en unos espacios sanos, saludables y de disfrute. Pues yo me gustaría seguir teniendo oportunidades de acudir a esas ofertas de eventos tanto de teatro de música clásica bueno, de música y de museos y bueno, poder estar aquí el próximo año también. Muchas gracias. Bueno, pues yo a mí me gustaría para este proyecto al que nosotros le tenemos un cariño muy grande y a las personas que lo hacéis también pues desearos que crezca que haya muchas más entidades y entidades culturales que se sumen para nosotros como beneficiarios del proyecto es muy importante ver lo que comentaba antes cómo incide ese acercamiento de la cultura a las personas que acuden a nuestro recurso y muy gratamente sorprendida me quedo de ver cómo las entidades culturales comentáis cómo también beneficia a las propias entidades me parece que ese es el camino decíais decía Alicia decía Fernando también cómo se rompen también algunos prejuicios o algunas ideas que tenemos preconcebidas de la discapacidad es así precisamente como se elimina el estigma conociendo a las personas poniéndoles cara y yo deseo eso deseo que nos podamos juntar que podamos compartir los espacios culturales y que nos veamos el año que viene aquí si no aquí hay muchísimos más y eso que cumpláis muchos más bueno pues yo os deseo que después de un año muy fructífero también en visibilidad en muchas noticias donde parezca cerca cultura pues que el año que viene gracias a eso consigamos que esto ya no sea noticia que el poder transformador de la cultura ya esté en boca de todos y que por lo tanto sea algo natural que la inclusión de las personas con vulnerabilidad en el ámbito cultural se haya normalizado con lo cual ya no sea algo excepcional o extraordinario y por lo tanto como se suele decir a veces en este tipo de proyectos os deseo quizá no en un año en más tiempo que ya no seáis necesarios eso sería yo creo la mayor victoria para todos conseguir los objetivos ya nos han deseado eso sí no sabemos si nos gusta demasiado muchísimas gracias de verdad por estar aquí por acompañarnos en este cumpleaños de verdad ha sido todo un lujo así que yo lo único que puedo hacer es aplaudiros gracias y hay una persona que quería estar aquí en la mesa redonda con nosotros hoy estaba previsto que viniese pero bueno por motivos personales no ha podido ser y lo que ha hecho ha sido mandarnos un vídeo porque no ha querido perder la oportunidad de poder dirigirnos unas palabras desde la fundación Daniel y Nina Carasso creemos que es esencial apoyar proyectos como Acerca Cultura Madrid que promueven activamente la democracia cultural como bien común que es todas las personas tenemos derecho a la cultura reconocido en la constitución española y en la carta universal de derechos humanos esto significa que todas las personas deberíamos tener fácil acceso a programación cultural de cualquier tipo posibilidad de participación activa en la vida cultural lo que significa tener capacidad propositiva y de decisión respecto a las actividades culturales de nuestro entorno y pleno derecho y plena capacidad para crear arte y cultura según nuestras propias inquietudes y deseos Acerca Cultura Madrid trabaja diariamente para derribar las barreras en el acceso a la cultura que encuentran todavía muchas personas por distintos motivos y gracias a la red de instituciones culturales y entidades sociales que ha conformado se posibilita un diálogo horizontal entre todas las partes siempre con las personas que están experimentando esas dificultades de acceso y participación en la cultura en el centro de la acción tomando las decisiones mi deseo para el próximo cumpleaños tiene que ver con esa tercera parte del derecho a la cultura deseo que para el año que viene la red de Acerca Cultura Madrid sea capaz además de todo de lo que ella hace de generar espacios y proyectos propios dirigidos a garantizar también el derecho de creación artística de todas las personas felicidades por este primer año de excelente trabajo y a por muchos más yo creo que ya podemos empezar el cumpleaños ya es hora que nos hemos retrasado un poquito más de lo previsto así que os invitamos a que nos acompañéis a tomar algo que podamos seguir charlando y bueno queremos agradecerle muchísimo a la Fundación Juan XXIII que es el maravilloso catering que nos tiene preparado ahora pero también queremos bueno tenemos preparado una pequeña sorpresa un pequeño detallito para vosotros y nos emociona mucho poder haberlo realizado con la Fundación AMAS y además me gustaría que le diéseis un fuerte abrazo un fuerte aplauso a la Fundación AMAS porque los artistas que han hecho el regalo están aquí con nosotros que no se han querido perder la oportunidad de venir así que muchísimas gracias por todo vuestro trabajo y por el precioso regalo que nos vais a hacer a todos y sin más voy a pedir el comodín y la ayuda de Alfonso que lo tenemos ahí al fondo y podemos ir siguiendo porque van a ser camino para llevarnos al claustro y poder seguir muchísimas gracias a todos y y y y y y y y Gracias.